La Municipalidad Provincial de Talara, en coordinación con el Ministerio de Salud, realizó desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 12 del día en la posta médica municipal del Asentamiento Humano Jesús María, una campaña de desvistaje de cáncer de cuello uterino dirigido a mujeres de entre los 25 y 64 años de edad. Según explicó el subgerente de salud de la Municipalidad Provincial de Talara, licenciado César Flores Rojas, el desvistaje se realizará a través del examen del Papa Nicolau, que permitirá obtener una muestra de células de cuello uterino para detectar cambios prematuros que puedan derivar en un cáncer. En esta primera campaña de desarrollo de acciones de prevención y promoción de la salud, como es el desvistaje de cáncer de cuello uterino, hemos tenido a bien que esta primera campaña se está desarrollando de manera correcta y ha tenido la acogida, es decir, la población está tomando en cuenta las acciones preventivas que es para mejorar lo que es la calidad de vida de cada poblador y en este caso que se ha tomado a la población femenina de 25 a 64 años de edad, vamos a poder dar un diagnóstico temprano y detectar lo que es si es que estas personas en algún momento son portadoras de cáncer y si llegara a detectar alguna de ellas, que siga un tratamiento de manera adecuada. Como se dice, se busca lo que es una mejor calidad de vida del poblador y para ello se estima lo que se viene desarrollando este tipo de actividades de prevención y promoción de la salud. Hasta el momento tenemos un promedio de 30 a 35 personas que van a ser atendidas. Por la demanda se ha tenido que aperturar un nuevo consultorio para dar fluidez y atender de manera un poquito más rápido y no tener acá a las personas regular tiempo expuestas. Agradecerles a ustedes y así mismo a la difusión, creo que este es el primer paso que se está dando para seguir desarrollando actividades de prevención y promoción de la salud. Comenzamos con este grupo poblacional que son las mujeres de 25 a 64 años y seguir buscando alianzas estratégicas, como dice el sector salud, no tan solo municipalidad, en este momento estamos en alianza con lo que es Ministerio de Salud para poder desarrollar este tipo de actividades que benefician en sí a la población, en este caso como se les está diciendo a la población. Sin embargo, para que las mujeres puedan ser sometidas al desvistaje deben cumplir estrictos requisitos, como por ejemplo no haber tenido relaciones sexuales las últimas 48 horas, no haberse sometido a duchas vaginales, no estar menstruando y no estar utilizando óvulos ni cremas en su zona íntima. Cabe precisar que de detectarse algún caso de cáncer de cuello uterino, luego de 20 días de haber practicado el examen, la paciente será derivada al Ministerio de Salud para que continúe con su tratamiento. Gracias por ver el video.